¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y pues nada, seguimos. Sí, lo sé, días de ausencia, pero pues aquí estamos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro bus y vamos a hacer algo que es casi que una asignatura pendiente desde que inicié. No sé, sinceramente, le debo una explicación lógica. Yo no la tengo. ¿Por qué no inicié esto desde el principio haciendo un espejado? Es decir, una imagen que simplemente se repitiera al otro lado. Así que Control-R, borramos los vértices, hacemos un Mirror. Hay que tener en cuenta que va a ser espejado en el eje Y, no en el eje X. Ojo. Y pues nada, aquí lo que nos interesa, repito, es simplemente ahorrarnos trabajo. ¿Por qué? Porque todavía queda un poquito de trabajo en cuanto al modelado se refiere. ¿De acuerdo? Eso es nada más. Por lo demás, ¿podríamos haber seguido trabajando así? Sí, la verdad es que sí. Pero como también esto que acabamos de hacer implica, al menos de momento, una cantidad menor de vértices con los que trabajar, pues también el peso del archivo va a ir disminuyendo. No, a ver, el peso del archivo no, no va a ir disminuyendo, pero sí vamos a trabajar con menos vértices. Eso, en términos generales, es, digamos, una especie de ahorro, por llamarlo de alguna forma. Así que, pues nada, aquí tenemos ya la imagen espejada y vamos a trabajar en estos momentos en el parachoques. Si mal no recuerdo, si se llama. Ojo, pasa que aquí en mi país todo el mundo le dice Bumper. Pero si mal no recuerdo, el nombre correcto es parachoques. Corríjame si me equivoco, por favor. Y, pues nada, vamos a traer sobre nuestro propio, sobre el eje Y, es decir, perdón, GY, los vértices de ambos extremos, simplemente para hacer que se junten en un momento determinado. Ok, ahí estamos. Ya vamos a corregir esto. Déjenme continuar. Ahí, como se dará cuenta, pues está prácticamente hecho el espejado de nuestra imagen. Ahora, vea, subimos. Ahí está la corrección esta que teníamos pendiente. Vamos a seleccionar, o vamos a hacer un control R para añadir un edge loop y hacer que la, esta geometría salga un poco, tal y como acabamos de hacer. Bien, vamos a agregar ahora un cilindro. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar rapidísimamente, vamos, eso es entre comillas, las llantas de nuestro autobús. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a trabajar las llantas, digamos, como dos objetos separados, aunque van a, va a ser un ser objeto, pues, pero digamos que van a ser dos objetos separados. Pues, entiéndase, la parte del caucho y la parte metálica. Obviamente no vamos a ver el neumático porque, pues, que no viene al caso. No, no, no vamos a ver la parte interior de la llanta. Si estuviésemos modelando solo la llanta y su interior, pues, modelaríamos el neumático, pero este definitivamente no es el caso. Bien, vamos a hacer algo, vamos a hacer, vamos a ir, déjenme ver algo acá. Ahora, ok, necesitamos ingresar, le decía, necesitamos llevar al cursor prácticamente a, digamos de cierta forma, al objeto activo. Así que, pues, nada, ahí está, cursor to active y ahora sí agregamos el cilindro. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos lo está agregando en otro lado y nos interesa que quede al centro de la imagen porque como lo vamos a espejar, pues, nos vamos a ahorrar un montón de tiempo en cuanto a estar posicionándolo en el lugar correcto y tal. Estando en el centro del objeto principal, entiéndase, de nuestro autobús, pues, obviamente, la cosa se nos va a hacer mucho, mucho, mucho más sencilla. Ok, recuerde, para separar esto, la opción de clipping en el modificador de espejo tiene que estar desactivada. Sí, si tiene el chequecito ahí en clipping, olvídelo, sí, quíteselo, porque si no, no va a poder separar estos dos objetos que estamos espejando. Bueno, este único objeto que estamos espejando y se convierte en dos. Vamos a hacer ahora ese Y, vamos a hacer ese en general para reducir el tamaño de la llanta. Y, por supuesto, lo que nos interesa es que quede en el tamaño justo y adecuado de la, pues, en la parte del chasis que sirve precisamente para eso, ¿no? Para poner la llanticita. Ahí está. Hace poco, platicaba yo con un mexicano, platicaba, vamos, a través de correo electrónico. Me hacía un par de preguntas con respecto a Blender y hablábamos precisamente de la opción esta de clipping. Y él me decía, sí, pero es que ya le quité la palomita y, vea, al menos aquí en mi país palomita es otra cosa. No le voy a decir qué, porque me puede censurar YouTube, pero, pero, cuando él me dijo, ya le quité la palomita, yo dije, ah, ¿de qué estamos hablando? Hasta que él me explicó que palomita se le llama ese chequecito en la parte del clipping. Así que, mis amigos mexicanos, si tienen activado el clipping, quítenle la palomita, ¿sí? Mis amigos del resto, sobre todo de Centroamérica, hagan caso mismo de ese comentario. Pero, vamos, es maravilloso, ¿no les parece la cuestión de los idiomas? Hablamos el mismo idioma, pero los modismos de cada país son fantásticos. Ok, vea, estamos haciendo, digamos, la parte del fondo. Ahora viene la parte, digamos, relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque hemos hecho Shift D, duplicamos y llevamos simplemente hacia el otro lado. ¿Podríamos hacer las llantas más grandes? Eh, sí, sí, pero, pues, creo que más o menos por ahí quedan, pero, que ni mandadas a hacer. Ahí lo vasco. Si usted no es salvador, no se preocupe, es un chiste interno. Bueno, ok, vamos a grabar, Control Shift S, signo de más, para ponerle el número correlativo siguiente. Ahí cometí yo una estupidez de darle clic a el nombre, pero ahí está, signo de más, y le ponemos el nuevo nombre. En este caso, pues, es Cool Bus 3. Ok. Terminado esto, vamos a, vamos a hacer, digamos, la parte, ya no del caucho, sino que, digamos, la parte metálica. Ahora, a partir de este momento, lo, la parte importante es como que quitar, o más bien separar estos elementos que acabamos de crear. Separarlos de la parte del chasis, porque estamos hablando, aquí sí, de dos objetos, digamos, totalmente distintos. ¿Por qué? Porque, eh, para comenzar, va a ser más fácil de darle un material distinto. En segundo lugar, va a, digamos que nos va a facilitar un poco más las cosas. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer, vamos a seleccionar acá, eh, la parte de las, déjame ver algo, sí, 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 es una sola cara. Ok, perdón, quería, quería asegurarme de que era una sola cara. Ahora, teniendo esto que tenemos en estos momentos, vamos a deseleccionar, o vamos a desactivar la subdivisión de superficie. ¿Por qué? Porque quiero, eh, prácticamente deshacerme de esta cara. Vamos a hacer tres para la selección de caras, y vamos a seleccionar las dos caras, pues, de las dos llantas que tenemos, y vamos a borrarlas. ¿De acuerdo? Es el X Faces. Ahora, eh, solo déjeme ver, ya, sí, 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 esta es la, la, la parte que sí me interesa que quede. Repito, no me interesa como que borrar la parte del fondo de, 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 de la llanta esta que está seleccionada en estos momentos, porque no vamos a modelar el interior de la llanta, ni vamos a animar el autobús de tal forma que se vea, eh, la parte de adentro, digamos, de, de la llanta. Así que podemos, digamos, darnos el lujo de, eh, obviar esta parte. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora seleccionamos esta cara y hacemos L, y vamos, quizá, voy a borrar acá, porque voy a trabajar la, voy a hacer L, y ahora sí, lo que le decía, separo con la letra P, Selection, para hacer de la llanta un objeto totalmente separado. Yo, esto, ahora sí, me interesa muchísimo, eh, espejar. Mmm, no, no, quizá, quizá no es un modificador de espejo, porque no voy a poder moverlo, porque si muevo uno, pues prácticamente debería yo de mover el otro. Así que, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a poner otro modificador, un modificador de arreglo, de array, y vamos a, simplemente, separarlo lo suficiente como para que llegue al otro lado. Es decir, al otro, al, digamos, a la llanta de atrás, al lugar de la llanta de atrás, ¿sí? Ok, vamos a, ah, no, esto se va a hacer eterno, digamos, un 2.5. No, ok, 7.5, un poquito menos. Ahí sí me puedo dar el lujo de hacer clic en la flechita. Ah, cabalito, perfecto. Ahí mero, ok. Ok, entonces, nos quedamos, repito, esto es un modificador de arreglo, y nos facilita tremendamente la vida, porque solo vamos a trabajar en este objeto, y no en dos objetos a la vez. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, vamos a duplicar esta cara, de acuerdo, vamos a duplicar la cara del fondo, porque ahora vamos a hacer la parte metálica, digamos, la parte donde van los pernos. No vamos a hacer los pernos, o ya veré, ya veré, al menos, seguro que en este no vamos a hacer los pernos, de acuerdo. Así que, sí, mejor un círculo. Ok, vamos a girar el círculo en el eje X, 90 grados, vamos a hacerlo más pequeñito. Lo vamos a llevar al lugar que le corresponde. Ojo, le repito, asegúrese que la opción clipping esté desactivada, de lo contrario, va a ser un dolor de cabeza. Epa, ¿qué pasó aquí? Ah, es que estoy trabajando sobre el arreglo. Mmm, mmm, ok, sí, allá está, vea, allá está el otro objeto. Sí, claro, claro, qué tonto, qué tonto. Bueno, entonces, hagamos otra cosa. Lo que decía originalmente, quizá, es el mejor curso de acción, ¿cierto? Control R. Vamos a meter un edge loop ahí. Y, pues, solo lo vamos a, vamos a duplicar el edge loop y lo vamos a hacer más pequeñito. Y ahora lo vamos a sacar y vamos a, bueno, hay que irse al modo de edición, por supuesto, porque como ya habrá imaginado, lo que necesitamos hacer aquí es prácticamente extruir hacia adentro. Es decir, ES, vea, ahí vamos, ahí vamos. Y ahí, si se da cuenta, pues, estamos trabajando también la llanta del fondo. Definitivamente, esto era lo que tendría que haber hecho desde un inicio. ES, vamos a hacer GY para meter un poquito esta extrusión que acabamos de hacer. Un poquito más, por ahí. Ese, vamos a cerrar un poco más ese círculo que acabamos de crear. E, y vamos a hacer Y para extruir hacia afuera, digamos. Y vamos a hacer S una vez más. Y ahí, pues, vamos a ir prácticamente cerrando el círculo hasta casi terminar, porque nos interesa también hacer ese como perno gigante que tienen en medio. Ya, ok, ahí estamos. Ahora, esta parte de acá quizá, vamos a meterla, vamos a hacer G dos veces, y vamos a hacer hacia adentro para moverlo sobre sus propios normales. Otra vez de nuevo, GG. Otra vez de nuevo, ¿qué tal eso? De nuevo, GG. Y ahora este simplemente G dos veces otra vez, y lo vamos a sacar. Ahí está. Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente en el orden de actividades. Vamos a ir a la selección de caras con el número 3, y vamos a hacer esos agujeros que están en la imagen original. ¿Para qué son esos agujeros? Se lo debo. Si usted es experto en llantas, le agradecería que me lo explicara, pero, pues, simplemente por seguir la forma original de la, al menos de la llanta que tenemos ahí en la, en la, al fondo, ¿no? Pues, vamos a hacer eso. ¿Para qué? No sé. Pero, que lo hacemos, lo hacemos. Ok. Vamos ahora a hacer la parte donde van los pernos. Vamos a hacer control R para agregar otro edge loop, porque obviamente los agujeros donde van los pernos tienen que ser más pequeños, ¿no? Así que, ahora, vamos a la selección de caras con 3, y vamos a seleccionar uno sí, uno no, para hacer los agujeritos en donde, teóricamente hablando, deberían ir los pernos, supongo. Okidoki. Ahora, basta con hacer X faces, y tenemos esta parte de acá. Ok. Ahora, vamos a reactivar nuestro, nuestra subdivisión de superficie, y ahí está. Miren nada más, qué chulada. Oiga, le recuerdo también, si quiere el, el archivo .blend, de esto que estamos trabajando, pues, no tiene más que llegarse al blog. Esto es aguatemala2, dosenumeros.blogspot.com, ahí va a haber un enlace de descarga. Descarga, siempre, en todos los videos, cuando vale la pena, por supuesto, pues, va a encontrar usted un enlace de descarga hacia los archivos .blend, .kra, si son de cripta o lo que sea que estemos trabajando. Repito, si vale la pena, definitivamente los va a encontrar ahí, sin lugar a dudas. Aquí abajito, como siempre, le dejo mis redes sociales, mis links hacia Patreon, por si quiere convertirse en mi benefactor de forma mensual, mi link hacia Ko-fi, por si quiere ser mi benefactor una vez y nada más. Usted decide, se lo agradecería en el alma. Mi estómago y mi familia se lo van a agradecer inmensamente. Vamos a hacer E, Y, para extruir hacia adentro. Vamos a hacer S, vamos a hacer E, Y de nuevo, para extruir hacia afuera. Y ahora vamos a, digamos que vamos a cerrar. Le decía yo, este es el, digamos, el perno gigante que tienen en medio. Y vamos a hacer E, S, E, S, E, S, y ahora M at center para cerrar nuestro objeto. Estamos casi finalizando esta parte. Lo que es lo siguiente en el orden de actividades, pues prácticamente, bueno, terminar la parte de abajo, nada más cerrarla, no sé si le vamos a hacer asientos, porque no sé si vamos a enfocar la parte de adentro. Pero, pues eso, ¿no? Si usted se da cuenta, está prácticamente finalizado. Quisiera arreglar un poco la parte del motor, o más bien, pues donde va el motor, porque no termina de gustarme la forma en la que terminé modelando eso. Pero, quizá eso va a ser en el próximo video, ya eso está quedando demasiado largo, y pues, ¿pa' qué? Como siempre, oiga, sigo publicando mi cómic, por si usted quiere llegarse ahí a tapas.io, ahí está el cómic La Rebelión, de Rebellion, en caso de que lo quiera leer en inglés. Es completamente gratis, por supuesto, y como siempre, si quiere convertir en mi manufactura en Patreon, más que bienvenido, créalo, más que bienvenido, o en Ko-fi, también. Aquí estamos nada más arreglando la parte de la luz para darle un poquito más de virilla a la hora del renderizado, pero, pues, siento que no tiene materiales, el renderizado va a ser algo que simplemente le quiero dejar ahí porque sí, porque está casi finalizado la parte del modelado, nos falta la parte de los materiales, por supuesto, y quién sabe, a lo mejor, a lo mejor, lo animamos, animamos las llantas, pues, digo, para, 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 para que, será algo un poquito más completo, ya veré, ya veré, vamos a cambiar el tipo de luz a una luz de área, vamos a hacer R, perdón, le decía, vamos a hacer R, Y, para, rotar sobre el eje Y, ahora, ahí, quizá muy arriba, pero, en fin, vamos a disminuirle el wattaje a 200 watts, vamos a hacer un poquito para abajo, ahí está, no, no interesa que quede exacto, sobre todo, porque, le repito, pues, el, solo para darle un poco de vida, le vamos a dar un color ahí, vamos a hacer lo mismo con este de acá, vamos a convertirlo en una lámpara de área, RX, más o menos por ahí, RZ, para que alumbre por otro ladito, quizá, un poquito más hacia arriba, y a este le vamos a dar un azulito, simplemente porque sí, como le dije, no es que sea como vital en lo absoluto, pero, pues nada, para la, para el momento de, de hacer el render que vamos a hacer, simplemente porque ya toca, y ahí está, F12, ahí está su render, damas y caballeros, infinitas gracias, como siempre, por su amabilísima atención, gracias, y pues espero, de verdad, publicar otro video pronto, hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre. Gracias.